Hola, hola amigos. Acá para saludarlos, al lado de mis queridas plantas, las cuales me acompañan y me alegran todos los días. Quienes hablan es arqueólogo, pero a la vez tengo gran afición por las plantas, por la música, creo que ya lo vieron. Pero las plantas realmente nos dan toda esa chispa de vivir, algo que nos dé vida, es esto. Y les voy a contar, tengo aquí un álamo cusqueño, yo vivo en el Perú, entonces mi región es Cajamarca, que es la región norte del Perú, que es la más alejada de la parte andina. Entonces desde el Cusco hasta Cajamarca hablamos más de 1500 kilómetros, pero lo conseguí, lo traje, abrazado en mi asiento, como si fuera un niño, y aquí está. Pero ya estaba casi muerto porque se maltrató por el viaje. Lo que hice, para que la planta, para que un álamo crezca, y también las gardenias, las bujambillas y las rosas, les encanta el hierro. Que en eso son los ácidos. Y este es el mejor elemento, vinagre blanco. También puede ser de manzana, pero muy caro. Esto es la cosa, vinagre blanco, que hasta para el ser humano es buenísimo, solo que te dicen que tomes de manzana la sidra porque es negocero. El vinagre, esto es, lo combinas así, vamos a hacerlo de manera super casera para que se pueda entender que sea digerible. Metemos aquí así, una cantidad, más o menos, el 10% o hasta el 15% de lo que tú vas a meter agua en la planta. Lo combinas con esta agua de grifo, o de caño, como decíamos acá en mi país. Y esto lo vamos a echar de manera directa, así, a la tierra del álamo. Y ya está. Acá tengo estas plantas. Esta es la intimpa, que es el árbol del sol. El verdadero árbol del sol es este, del Perú. Y acá está este hermoso álamo, que ya está enorme. Tengo el orgullo de haberlo hecho crecer así, con vinagre. Hasta ya han pegado por ahí a rejejar yo, así que me siento muy contento por la siembra que estamos haciendo acá. Bueno, un saludo cordial a todos, que tengan excelente semana. Excelente jueves. Abrazos.